Vamos a pasar a otro tema y esto con respecto al Ministerio de Inclusión y Desarrollo, Inclusión Social y Desarrollo, el MIDIS. Vamos a comentarles que junto con las autoridades regionales y locales de la Macro Región Centro han compartido y definido una cooperación para fortalecer una articulación en temas relacionados al desarrollo infantil temprano. El tema es entonces ese desarrollo infantil temprano, ¿qué se va a hacer al respecto? Hay en realidad varios objetivos, como por ejemplo fortalecer la articulación de una política que esté centrada en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y también por supuesto ir mapeando algunos problemas que les impidan avanzar en el cumplimiento de sus metas. Van a estar tratando de armonizar la ejecución de políticas entre gobiernos nacionales, el nacional, regionales y locales para poder luchar contra este problema y por supuesto solucionar la problemática infantil temprana. Vamos a conversar con la representante, la viceministra de Políticas y Evaluación Social, Ariela Luna, en breve. Me parece que la tenemos ya a través de la línea telefónica para que nos cuente también en qué consiste esta iniciativa, en qué consiste esta articulación, digamos, de distintas autoridades. Estamos ya con Ariela Luna, viceministra de Políticas y Evaluación Social. Señora Luna, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí saludando a los radioescuchas de Exitosa. Bueno, le agradecemos por supuesto también la comunicación. Señora Luna, cuéntenos un poco de qué se trata este proyecto, porque suena muy interesante el tema de articular más autoridades en torno a un fin común, pero quizás lo que se nos está quedando corto, al menos en la nota que yo tengo, es qué en concreto se va a hacer con esta articulación hacia el desarrollo infantil temprano. Mire, nosotros ya estamos trabajando por el desarrollo infantil temprano hace ya bastante tiempo como país. Ahora estamos trabajando en este caso directamente con siete gobiernos regionales, Sayacucho, Prima, Huancabelica, Huánuco, Ica, Pascu, Junín, y están acá todos sus gerentes de desarrollo social y desarrollo económico, y lo que hemos quedado es en algunos temas ya para mejorar la implementación. Para mejorar la implementación hay una serie de intervenciones que ya se vienen dando en el territorio. Esto se hace en conjunto con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda. Nosotros tenemos una alianza como Ejecutivo para el desarrollo infantil temprano, y esto se ha plasmado en las regiones, y también estamos trabajando con los gobiernos locales de tal manera de acelerar la reducción de la desnutrición crónica de la anemia y mejorar el estado de salud de los chicos y de vida de los chicos. Ahora, ¿y cómo es que se va a hacer ahora sí entonces esa articulación? Porque estoy entendiendo lo que ustedes están considerando. Es primero trabajar con la macro región centro, bueno, por decir una palabra macro región, en fin, están en Ayacucho, Huancabelica, no es cierto, Apurímac, Huánuco, Ica, Pasco, en fin. Cuéntenos un poco cuáles son los que van a participar, cuáles son los gobiernos regionales, los locales que van a estar participando de esta iniciativa. Sí, esta es la macro región centro, y esta macro región centro la hemos convocado porque, bueno, tienen ciertas características similares, la mayoría, y todas tienen... Hemos estado revisando sus indicadores de desnutrición, por ejemplo, han bajado, han mejorado en todo lo que es acceso a huicienamiento, han mejorado en el acceso a educación inicial. Nos queda pendiente lo de la anemia, y en función de eso hemos hecho varios acuerdos para trabajar. Realidad, como MIRIS, nosotros hemos planteado, como MIRIS, en coordinación con el MERS, un fondo que es el Fondo de Estímulo para el Desempeño, que es el FED, que es el que articula todas estas acciones de los cuatro sectores, salud, educación, vivienda y MIRIS. Lo articula en favor de los niños, entonces se ponen una serie de metas, ya hemos firmado convenios con todos estos gobiernos regionales, hemos revisado hoy todos los avances de los gobiernos regionales, y como algunos han conseguido ya cumplir su meta, se le da una adicional a su presupuesto, que ese es el estímulo, digamos, del fondo. Entonces, esto ha permitido que se avance en muchos de estos indicadores integrados para los niños, y el fondo MIR en Quintilunidos, justamente donde es más difícil de conseguir eso. Ahora, ¿cómo es que va avanzando el trabajo también de esta Comisión Intergubernamental de Desarrollo e Inclusión? Porque se creó a finales del 2014, y nos imaginamos, esto es parte de ese trabajo, ¿no? Sí, el 2014 se creó la Comisión Nacional, ahí nos hemos reunido la ministra con el comité directivo de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales, y ahora está en la segunda reunión, yo estuve la semana pasada en Lambayeque con la Macro Norte, esta semana es con la Macro Centro, la siguiente semana vamos a estar con la Macro Oriente, y así sucesivamente hasta la semana del 21 de julio, donde terminamos de coordinar con todos los gobiernos regionales, y de ahí sacaremos una serie de compromisos, probablemente para tener una reunión ya con todos los sectores, y llegar a acuerdos que enfaticen lo que estamos haciendo, porque repito, sí estamos trabajando ya en muchas de las intervenciones a favor de la infancia. Ahora, y también para comentar finalmente con quienes ya han podido, digamos, tener contacto, porque hasta donde yo tengo entendido, esto es en la zona de la Macro Región Centro, pero van a estar replicando, digamos, el acuerdo, o replicando la conversación con otras regiones, ¿no? Van a pasar al oriente, van a ir al sur, ya tienen todo un cronograma listo en ese sentido. Sí, la semana pasada estuvimos con, tuvo un vestido de la Lambayeque, la Libertad, Ancash y Zamarca, también reunidos con los funcionarios, y la próxima semana vamos a estar con todas las reuniones regiones amazónicas. Pero eso nos permite tener un encuentro entre ambos niveles de gobierno, entre los tres niveles de gobierno, trabajar las peculiaridades de cada región, porque hay que respetar a cada región, cada región es autónoma y además tiene sus propias dificultades, pero también sus propias potencialidades, y como MIRIS, articular de la mejor forma ya con el Ejecutivo, pero también con nuestros propios recursos, para lograr mejores resultados para los niños. Bien, bueno, vamos a estar dando seguimiento, por supuesto, a este trabajo, y para ver finalmente los resultados del mismo, y le agradecemos muchísimo también por estar con nosotros y explicarnos un poco más sobre este tema, señora Ariela Luna. Muchas gracias. Muchas gracias, Iris. Hasta luego. Que tenga también usted muy buenas tardes. Ariela Luna, viceministra de Políticas y Evaluación Social del MIRIS. Conversaba con nosotros entonces sobre esta iniciativa que impulsa el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, entre otras autoridades.